¿Qué sucede en las fronteras? Por ejemplo, en las chinamas. Roberto Cardoza, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se está viviendo ahí la situación por la emergencia del coronavirus. Adelante con tu informe. Hola Ricardo, ya como bien lo señalabas, estoy acá en la frontera. Las chinamas, límite entre El Salvador y Guatemala, donde en las últimas horas se han vivido momentos de caos para algunos salvadoreños que venían de Guatemala y que intentaban ingresar a territorio salvadoreño. Le voy a pedir a mi camarógrafo, Salvador Guillén, que nos muestre algunas imágenes. Ya vamos a ver en las imágenes que hay cerca de 36 salvadoreños que venían de Guatemala y que han quedado literalmente varados en esta parte de la frontera de las chinamas. Son 36 personas, entre niños, adultos mayores, personas de todas las edades, quienes están acá en este punto varadas, esperando que las autoridades tomen alguna decisión sobre qué se va a hacer con ellos. Les comento que seis personas que venían de Guatemala han accedido a irse hacia el refugio situado en Jiquilisco, Usulután, para pasar la cuarentena. Sin embargo, estas personas no han querido tomar la cuarentena y están esperando que las autoridades le brinden una alternativa. Desde ayer a las 5 de la tarde están en este lugar, sin un lugar donde dormir, sin también las posibilidades de tener sus alimentos y han mostrado su malestar. Vamos a conversar con uno de ellos, Efraín Barraza. Buenas tardes, Efraín. Bienvenido a Tele2. Nos cuéntenos la situación que están viviendo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá, por acompañarnos, por arriesgarse en esta aventura en la cual nos tienen embarcados, porque ustedes, igual que nosotros, no tienen ningún tipo de protección. Están a la intemperie, igual que nosotros, sin ningún tipo de medidas. Estamos aquí, a la deriva, y esperando a ver qué va a suceder con nuestros casos. ¿A qué situaciones han tenido que enfrentar ustedes? Bueno, aquí, como puede ver, estar a la intemperie, pasar las noches bajo el sereno, aguantar el calor extremo, pagar para hacer uso de los baños, que los niños duerman en el suelo. Ahora veo que de los nuevos grupos que se nos están incorporando, que nosotros estamos desde ayer, un grupo de personas adultas mayores, allá por la entrada del puente, allá por la frontera. O sea, esta cosa para nosotros va escalando, pues. Y nosotros entendimos en castellano lo que está puesto en el decreto, que veníamos de un país que no estaba con casos declarados, y podíamos entrar al país. Que los salvadoreños que venían de casos, de países donde hubieran casos, eran los que no podían ingresar al país y se iban a cuarentena. Y por eso estamos aquí la mayoría de todos nosotros, salvadoreños y extranjeros, queriendo ingresar a nuestra tierra. Y nos duele ver cómo el flujo de mercadería sí puede pasar, tranquilamente, que yo creo que ya pasaron más camiones que los que estamos aquí, y no nos dejan ingresar. Excelente, gracias, Efraín. Estas son las personas que están a la espera de lo que determinen las autoridades. Hemos visto a personal de la Procuraduría de Derechos Humanos quienes están haciendo sus gestiones para que se mejoren las condiciones en las que estas personas están esperando, mientras el gobierno salvadoreño decide qué se hará con ellos. Se les han brindado dos alternativas, o que se vayan a guardar cuarentenas y que lisco, o que regresen a Guatemala. Por supuesto, vamos a continuar acá en la frontera, y ampliaremos nuestra información en la emisión de las 7 de la noche.